La oposición pide menos triunfalismo. No siga lanzando mensajes de éxito, mensajes de que ya estamos bien, porque la verdad es que no lo estamos. Y más seguridad ante los vaivenes propios de la pandemia. Manteniendo lo que es el seguro COVID a nuestros turistas, que se ha anunciado que igual puede quitarse a partir del día 2 de marzo. Corredores seguros de verdad considera con acuerdos con el mayor número de mercados posible implantados en aeropuertos de origen y de destino. Castilla dice que es consciente de que nuevas variantes, la inflación, el precio del petróleo o la crisis entre Ucrania y Rusia pueden desdibujar las perspectivas. Pero confían que 2022 con 15 millones de turistas sea el año de la recuperación. La capacidad aérea programada para todo el año respecto al 2019 crece en un 2,2% y tenemos 18,1 millones de plazas programadas con destino a Islas Canarias. ASG y los socialistas comparten esas expectativas. Recuperar esa conectividad que teníamos antes de la pandemia es imprescindible para que los turistas puedan venir. El aumento de plazas aéreas es una muy buena noticia. Ahora solo falta llenarlas, ahí la promoción es primordial. Sí podemos creer que la solución no es volver a las cifras pre-COVID. Reflexionar en el sentido de cuál es la capacidad de carga que esta tierra está dispuesta a soportar. Mientras que Nueva Canarias pide centrarse en el gasto. Buscar el incremento del gasto turístico de nuestros visitantes. Que vengan, pero que los que vengan gasten más. El año pasado el turismo aportó más de 8.000 millones de euros a nuestro Producto Interior Bruto. Un 34% de los 6,7 millones de turistas que llegaron lo hicieron por primera vez. Por el momento están solo dos vuelos.